El presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Pablo Arosemena, considera que nuestro país debe fortalecer las exportaciones. A esto, pues a propósito de la primera casa abierta COMEX 2016, en la que se busca impulsar nuevas oportunidades de negocios internacionales mediante la integración de embajadas, consulados y representantes de entidades del sector público. Embajadores de Belarus, Paraguay, Perú, Guatemala y otros representantes de las cámaras binacionales, al igual que delegados de las oficinas de promoción y exportaciones de Ecuador, participaron de la primera casa abierta COMEX 2016, donde la estrategia es buscar nuevas oportunidades de negocios internacionales ante la caída de exportaciones no petroleras en nuestro país. Son alrededor de 14 mil millones de dólares y esas exportaciones se pueden disparar, digamos, se las pueden aumentar de manera vigorosa si nos abren mercados, porque al final del día, tú a un mercado con el cual no tienes preferencias arancelarias, no tienes acuerdo de comercio, tú puedes vender hasta cierto punto. Recordemos que tenemos vecinos que son muy proactivos, Colombia, Perú, Chile, que ellos sí tienen esos acuerdos de comercio y entonces están entrando con productos, en algunos casos similares o complementarios, muy parecidos, sustitutos, pero con esa ventaja de precios. Ecuador exporta actualmente a 165 países productos como el banano y las flores, donde nuestro principal socio es Rusia. 100 millones de dólares aproximadamente al año. Belarus no es un país grande, somos 10 millones de habitantes, a pesar de eso, consumimos aproximadamente 2 millones de dólares en banano mensualmente. La Casa Abierta COMEX 2016 se desarrolla en el edificio Las Cámaras de Guayaquil, donde varios expositores presentan planes estratégicos para aumentar el volumen de ventas no petroleras y alcanzar cifras de más de 9 mil millones de dólares, como las registradas en el 2012, según cifras del Ministerio de Comercio Exterior de nuestro país. Chile Sosnavas, Telerama Noticias.